La Alianza Vapor Veracruz Esta coalición será parcial, es decir, en la mitad de los municipios de la entidad, privilegiando las cabeceras distritales y los lugares más poblados. El problema es que las pláticas apenas avanzaban de forma satisfactoria en poco más de 90 municipios. Diez de los más importantes estaban vivientes, entre ellos la capital del estado. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.x. La Alianza Vapor Veracruz